Renuncié un día y a los dos días me fui Mirá lo que es este volante Teníamos un auto nuevo, se cambió por este vehículo Se lo dijimos y chau, chocó ¿Cómo van al baño? Amigos y amigas, nuevo video de Viendo Qué Pinta Nos encontramos en Paratía Acá está tu casita, como la pueden ver Le pusimos una sombrilla para que no nos entre el sol en ese lugar Y hoy un video diferente Un video que es la primera vez que lo vamos a hacer Vamos a estar entrevistando a unos chicos que nos fascinó conocer De verdad, por el vehículo en el que viajan Por lo copados que son Así que vamos a hacerles una linda entrevista Vamos a ver cómo se encuentra la flaca por acá, en la casita ¿Qué estás haciendo, Mechi? Siempre editando La gente va a pensar que te tengo esclavizada acá, editando videos Hay que editar mucho, hay que grabar mucho Pero nos encanta y somos felices haciéndolo Yo soy chocha Por suerte en los videos pueden ver que Mechi también disfruta Además del viaje, ¿no? Claro, yo también vivo el viaje, lo disfruto Bueno, también hay que agarrar la pala y laburar cada tanto Así que como ella va a estar editando Yo voy a encargarme de hacer la entrevista a los chicos Pero las preguntas las armamos entre los dos Les voy a mostrar un poquito el barrio viajero Ahí estamos con los chicos de Soñé de ir viajando Que viajan en un 608 Y por allá están los chicos de la combi Tulcinea y Alex Así que podemos ver tres tipos de vehículos En los que se puede viajar acá, armarte tu casita Y a quienes vamos a entrevistar Es a los chicos de Andar Andando Que ahí pueden ver Viajan en un falcón Excelente Bueno chicos Mil gracias por prestarse la entrevista Nuestra primera entrevista en Viendo que Pinta Así que es un orgullo para nosotros De verdad Espectacular Bueno les voy a pedir que se presenten Nombres, edades de cada uno Y nombre del proyecto El nombre del proyecto es Andar Andando Familia Viajera Yo soy Dori La mamá de la familia ¿Tu nombre? Delphi Fuerte, fuerte Delphi Delphi Marcos Marquini Y Pablo, el padre de los niños Perfecto 36 años 7 años 13 42 ¿Qué hacían antes de salir de viaje? Docente De nivel inicial de jardín Con dos cargos Y antes de estar en este proyecto Que estamos actualmente Renuncié Renuncié un día Y a los dos días Me fui ¿Qué momento? ¿A dos días antes de irte? Dos días antes de irme Sí Renuncié un 3 de marzo De 2023 Y el 5 Me fui Yo Antes de empezar este proyecto Era peluquero Trabajé 25 años De peluquero Y bueno Y también Después trabajé con Cuando fue lo de la pandemia Que no se pudo abrir Lo que era peluquería Me dediqué más a lo que es Madera Cosas rurales Como tranqueras Portones Y bueno Y también Renunciamos a todo tipo de trabajo Para emprender este nuevo proyecto ¿En qué viajan Y por qué eligieron este vehículo? Bueno Viajamos en un Ford Falcon Del año 64 El año que viene Cumple 60 años Mirá Hay que hacer una fiesta Hay que hacerle una fiesta ¿Por qué viajamos en este vehículo? Primero porque es un vehículo Que nos gustaba De antes ¿No es cierto? Teníamos un auto nuevo Se cambió por este vehículo Y bueno La verdad es un vehículo bárbaro Lo eligieron Es grande Cómodo Podemos tener nuestra casa Claro Ahí arriba Y es un vehículo Que relativamente Para el que viaja Se arregla fácil No es que gasta tanto Como muchísimos Uy Los deben matar al bolsillo Como mente Todo No No La verdad que se porta bien O está bien regulado No sabemos Porque lo cuidamos Lo mimamos mucho Aproximadamente Claro Vas con un viaje Y no tenés apuro Así que No, no hay apuro Vamos muy despacio Entonces Lo elegimos Por ir simplificando Teníamos un auto Cero kilómetro Y lo elegimos Para estar más simple Lo simple Lo sencillo Aproximadamente ¿Cuántos litros gasta? ¿Saben? Más o menos Gasta Yendo entre 70 Y 80 kilómetros Por hora Gasta 10 litros En los 100 Vamos a conocer El Falcon por adentro ¿Me mostrás un poco Pablo? A ver Vamos a turnearlo Los invito a mi casa La casita de los chicos Mirá lo que es este volante Es espectacular Sí En realidad está todo original Bien Tiene sus ¿Cómo se dice? Detalles Detalles de los años Es un auto que casi 60 años tiene Pero está toda su parte Es casi original Miren lo que es esto Viajás al pasado acá Más o menos ¿No? Cuando vas manejando Increíble También los asientos grandes Como los Falcon Son de 3 Este asiento se rebate Y se hace todo cama Sacamos los apoyacabeza Y se hace toda una cama Que queda prácticamente Una cama de dos plazas Ah, grande Esto se torre para adelante Y esto se baja ¿Sabe más o menos Qué medida tiene Cuando se hace cama? Y se hace cama Queda como Y yo mido unos 70 Prácticamente un metro 70 Casi Ah, espectacular Sí, unos 65 Quedará más o menos ¿Cómo empezó a surgir esta idea De salir de viaje, digamos? Wow, sí Esta idea Se empezó a gestar Primero nosotras dos solos Viajando Una vez No teníamos niños Y empezó a gustar Empezó a gustar Sí, estaba bueno viajar Viajamos en cada En cada En cada ¿Eran las vacaciones Digamos convencionales? En las vacaciones convencionales Siempre ocupando 15 días 20 días Después Nos empezó a gustar más Y empezamos a ocupar El mes que tenía yo Por ejemplo Que era la que más Tiempo tenía El mes de vacaciones O mes y medio Volver en febrero Empezamos a viajar Nuestro click Fue leer el libro De Atrapa tus sueños De la familia Zapp La biblia La biblia para los viajeros La biblia para los viajeros Si no lo leyeron Se lo recomendamos Atrapa tus sueños Y empezó ahí Como la chispita Intentamos Antes de estar acá Donde estamos Lo intentamos De otras maneras Que era En auto Con casas rodantes Tuvimos dos casas rodantes Y fuimos achicando Achicando Hasta estar en este Ford Falcon Del año 64 Y cuando hacen cama Se une con el de atrás O solo se hace cama El de arriba No, no, no Es que Digamos El respaldar Se rebate Y queda acá Entonces queda Todo cama Y usamos los bolsos De ropa Para apoyarlos Uno de cada lado Que hace como de sostén Como para que no haga Tanta fuerza El respaldar Y eso Miren el cuero Espectacular Después bueno La mayoría de las cosas Es original Me decías Si, si, si La puerta original También Tiene sus detalles Como te decía Todas sus cositas Pero Está todo De todo original Es alucinante ¿Qué pensó su círculo Cuando les dijeron Que se iban de viaje? Nuestro círculo familiar Compañeros de trabajo Que yo había logrado Un vínculo Espectacular de trabajo Y la familia Obviamente Sabían que nos gustaba Somos Los aventureros De la familia Somos Los que somos Exploradores Y que nos gustaba viajar Y sabían que algún día Íbamos a viajar Pero Cuando llegó el momento Que fue este año Se lo dijimos Y Chau Chocó Hubo lágrimas Por medio Por otro lado Muchas felicitaciones Felicitaciones Por ser tan valientes Que estaba bueno Que seguramente Todos lo quieren hacer Pero el tema Es tomar La iniciativa Fue chocante Fue chocante En el sentido De un día Para el otro Decidir Bueno Nos vamos Dejamos todo El trabajo Toda la vida Como quien dice Armada Normal Estable Aparte Salir en un auto Tan viejo Claro Es un tema Si viene ese auto Se va a romper Que va a pasar esto Que va a pasar el otro Y Que pasa si les roban Y que pasa si Se enferman Y todas las preguntas básicas Que son las de una de siempre Pero Si Bueno Pero era El tema Es cumplir el sueño Y como los cuatro Estábamos decididos Y fue una decisión De los cuatro Porque en el momento Que alguno no quisiera No se hacía Creo que eso Cerró todo Como para salir ¿Saben El kilometraje Que tenía O eso se perdió En el camino? El kilometraje Calculamos Más o menos Unos 60 millones Más o menos Se cuentan millones No, no Bien Eso se perdió En el camino Se perdió Pero me decías Que tiene el manual original Tiene el vehículo Tiene el manual original El dueño Lo usaba para casamiento Ah Afectacular En realidad Lo compramos de casualidad Por mercado libre El primero que vimos Fuimos y caímos Y era el segundo dueño Y lo usaba para casamiento Los días sábados Lo sacaba Una vez estaba tanto Pero sí Tiene el manual original Y todo Perfecto Y le montaron la carpa Arriba del falcón ¿No? Esta sería La segunda habitación Sería el primer piso Excelente Tienen dos pisos ahora Tenemos uno abajo Uno arriba Y esta Sí, es la carpa Donde la carpa se abre Y ahí Les voy a dejar una imagen acá Porque Te quiero decir Que los espigues De noche Y los filmé Un cachito Cuando estaba todo armado Así no tienen que armar Todo ahora Así que Acá les dejo Para que vean Cómo queda armada Porque es increíble El espacio que tiene Un señor Un fisgón Bueno ¿Hace cuánto arrancaron? ¿Y por dónde arrancaron? ¿Dónde estamos ahora? Arrancamos por la ciudad de Marcos Paz Provincia de Buenos Aires A 50 kilómetros de Capital Federal Y bueno Y bueno Cruzamos la zona de Entre Ríos Corrientes Y llegamos a Misiones Cruzamos a Brasil Por Bernardo de Irigoyen Cruzamos todo Brasil En forma Horizontal Hasta Curitiba Curitiba Y ahí Emprendimos todo lo que es la costa De Brasil Todo el litoral Y bueno Hoy nos encontramos acá Para ti Muy cerquita de Río Todos nos quedamos acá Para ti Nos gustó mucho Estamos hace una semana Sí ¿Tienen alguna idea De hasta dónde quieren llegar? Eso es lo que siempre Nos preguntan a todos los viajeros Y es una pregunta Media incómoda Que nos vamos a responder Pero ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Algún plan? El plan No El plan es que no hay plan Perfecto La idea es por lo menos Conocer lo que más podamos De Brasil Tratar de ocupar el tiempo Que Brasil nos dé Brasil es un lugar muy grande Y a la vez muy lindo Y que cada día nos sorprende más Nos genera mucha curiosidad Sus playas Su color del agua Su vegetación Que es lo que más nos viene fascinando Pero el plan es llegar Lo que más norte de Brasil podamos Y tal vez cruzar algún país Que uno de los objetivos Era Brasil-Machu Picchu Así que vamos a ver Hermoso plan Vamos a ver Que sale de ese plan Porque a veces uno planea las cosas Y Y van cambiando Van cambiando Pero bueno Esta vida Todos los días son diferentes Totalmente Lo sabes perfectamente Van viendo que pinta Digamos Van viendo que pinta Exactamente Excelente Estamos tratando de disfrutar El día a día Que fue como una revolución Pero lo estamos tratando Se están acomodando Hace dos semanas salieron Hace dos semanas Perfecto Pero bueno ya vida viajero Venimos practicando hace bastante Pero allá estamos ahora Acá Bueno Siguiente pregunta Que hacen muchos Al viajar en un auto De este estilo ¿Cómo van al baño? Buena pregunta Muy buena pregunta Bueno En viaje Así como es en ruta Nuestro mejor casa Y baño Es las estaciones de servicio Acá en Brasil Venimos aprovechando mucho Lo que es estaciones De servicio Porque están Espectacularmente Ambientadas Así que Usamos Estaciones de servicio Hospitales Tal vez un supermercado Pero igual Siempre se encuentra Siempre se encuentra Perfecto Siempre hay una casa Es algo que no te lo puede No te lo niega nadie Totalmente Es muy Bueno Mismo acá Les muestro Para los que están viendo Enfrente tenemos Un hospital público Y se puede usar el baño Tranquilamente Sin ningún inconveniente Sin ningún inconveniente Y la verdad Que es para destacar Porque la limpieza Es algo impresionante Parece que entras Adentro de un kilómetro Espectacular También acá Incluso en Paraty Donde estamos Y en otras playas También nos pasó De Brasil Que están los paradores Y los paradores No tienen problemas De permitir Permitir el acceso Y acá tenemos El baúl Es inmenso Este baúl Inmenso Me contaban Que hasta Sigue allá atrás Con un zapatero No lo van a notar Pero atrás Está el zapatero Le va a haber Más o menos 30 Más o menos Calculamos Unos 30 Pares de zapatos Claro Son 4 Son 4 Es un montón Pero ya vamos A aprender a soltar Ya vamos a aprender a soltar No sé Nosotros mirá Que seguimos teniendo Un montón de cosas Que todavía no soltamos nada Esta valijita Como buenos novatos Está toda con ropa de invierno Bien Están haciendo 30 grados En este momento Les comento ¿Cómo se financian? Nos financiamos Con ahorros Bien El proyecto empezó así En la realidad Nos financiamos con ahorros A la vez Tenemos nuestros cuadernos Que acá La artista De cuadernos Yo amo lo que es arte En papelería Y entonces hago cuadernos Los armo todos yo Desde su tapa Las hojas Las doblo yo Pero las consigo Y las cosas Todo lo armo yo Hago cuadernos Tenemos postales Stickers Imanes De nuestro proyecto Y cuadernos Que son del proyecto Y no son del proyecto Así para los gustos De todos Excelente Y en el caso de él En el caso mío también Es como trabajé Tantos años de peluquero Lo estoy implementando En el lugar Donde vamos Voy a empezar a trabajar Porque los ahorros También en algún momento Se van a terminar Si no tenemos ingresos Es una realidad Perfecto Entonces bueno La idea Como yo Mi trabajo Lo puedo llevar Este Al lugar que vaya Eso es algo buenísimo Así que bueno Me traje todas las herramientas Me traje todo Como para trabajar Bueno Pregunta para cada uno Lo que más les gusta Y lo que menos les gusta De este estilo de vida Bueno Lo que más gusta Es que todos los días Estás en un lugar distinto Con un paisaje distinto Vos podés estar en la playa O podés estar en la montaña En este caso tenemos las dos cosas Playa y montaña La gente La amabilidad de la gente La hospitalidad de la gente La tranquilidad Eso es lo que más nos gusta Imagínate que nosotros Vivíamos en un departamentito Que nuestro patio Era un pasillito Y un pared Claro Ahora ya tienen Todo el mundo para ustedes Este patio Es lo que Nos encanta Andar en ruta También nos encanta Y estar juntos también Claro Cosa que allá No estábamos Las 24 horas del día Juntos Y nos extrañábamos Claro Mucho tiempo Entre trabajo Colegio Demás Acá se van a tiempo En familia Y lo que menos gusta Es como Es tal vez Andar buscando El tema del baño Pero tampoco es algo Lo que más me gusta Como dijo mamá Siempre un lugar Nuevo Donde estar Siempre Recorrer a otro lugar Y por ahí Lo que menos me gusta La comodidad Claro Por ahí Siempre hay que andar Medio con lo justo Hay que Andar buscando Pero No Dentro de todo Todo positivo Por ahora Perfecto Delphi Lo que más Lo que no me gusta Es que Sufro calor Estamos en Brasil Estamos en Brasil Pero que encontramos Para mojarnos Siempre La playa La ventaja del calor También Y bueno Lo que más me gusta Sí Es esta vida Es vivir el día a día Estamos Las 24 horas juntos Los 7 días De la semana Donde surgen charlas Peleas Porque no todo es color de rosa Hay peleas también Hay discusiones Como la vida misma En cualquier ciudad Acá pasa lo mismo Bueno y ahí Tienen cosas de Cosas de cocina Ollita Tazas La heladera Momentáneamente Por ahora Por ahí la vamos a cambiar Por una A 12 volt Bien Ya hemos visto Y después acá tenemos Cosas de trabajo De Doris Cosas de artesanía Materiales Y mis cosas de peluquería Perfecto Tengo todo lo que necesito En una mochila Y para cocinar Cocinan acá Para cocinar Tenemos una cocinita Una nafe a gas Sí Con el tubito Con el tubito Y nada más Bien Tenemos todo lo que necesitamos Todo Excelente No nos falta nada Es más Creo que nos sobra Perfecto Queremos instalar En estas entrevistas Las preguntas BQP Sí Que son preguntas random Y ustedes nos van a responder Lo que gusten Pregunta número 1 ¿Quién es el más desordenado de grupo? Delfi A veces se está riendo Delfi Pregunta 1 Respondida Sin responderla Pregunta 2 ¿Quién se despierta de mal humor? Nadie Espectacular Nadie Ningún Los cuatro se le ¿Es un don que tenemos? Sin duda Si fueran el creador De un invento ¿Qué invento sería? O sea Lo que les guste del mundo Que digan Me hubiera encantado inventar esto Y me gustaría No sé Una máquina Que la gente se pueda meter adentro Y que pierda el miedo A hacer las cosas Ah mirá A ver eso es algo que no existe Está bien Que no existe Perfecto Yo lo inventaría Te metés adentro de la máquina Perdés el miedo Cumplís tu sueño Cual sea ¿No? De viajar O tener una familia Una casa Hermoso Cualquier sueño Sería una máquina ideal Porque hay mucha gente Que digamos Que se enojaba Que no se anima Sí Le pasan los años Y quedan los sueños ahí Colgados Hermoso Lo cerramos ahí Cerramos ahí Marco Si tuvieras un superpoder ¿Cuál elegirías? Ser un avión A ver Leerle la mente a las personas Ser invisible Teletransportarte Teletransportar Está buena ¿No? Viajás a donde quieras Delfi ¿Algún superpoder Que te gustaría tener? Volar Volar Esa es buena Esa es muy buena ¿A quién le gustaría volar? Última pregunta de Coupé Sin entrar en detalles En la última discusión ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? Jajaja Yo tenía razón Dice Marco Ya está Él tenía la razón Es verdad Es verdad Mirá Bien Vos tenés razón Perfecto No quiero los detalles Ahí está Acá tenemos El corazón del Falcon Qué maravilla ¿Le tuvieron que hacer mucho Ustedes En cuanto a mecánica? Mirá Cuando lo compramos Le hicimos Tuvo un problema Que creo que fue la tapa Que se la mandó a arreglar Pero fue algo de Sencillo Y después No, nada más Nada más Lo único que se modificó Porque originalmente Venía con freno a tambor Las cuatro ruedas Porque estamos hablando De un auto de 60 años Se le puso freno a disco Adelante Por un tema de seguridad Perfecto Para que frene mejor Y el auto responda mejor Ah, mirá Tiene luz y todo Son seis cilindros en línea Después tiene el filtro de aire Con aceite Enorme el filtro de aire Sí El filtro de aire con aceite Y después como ven No tiene nada No tiene aire acondicionado No tiene dirección hidráulica No hay nada Es muy sencillo El motor Algunos cables eléctricos Y no hay más nada Para No hay ningún Tereo Excelente Última pregunta Para cerrar la entrevista ¿Qué le dirían A alguien Que quiere salir de viaje Y no se anima? Que no tenga miedo Que lo planifique Que se tome todo su tiempo Para planificarlo Que trate de cerrar Todas sus dudas Sus miedos Pero que lo haga Pero que lo haga Aunque sea que lo intente Que lo intente Lo peor que puede pasar Es fallar Y Si falló no pasa nada No pasa nada O sea que no se queden con la duda Que no se queden con la duda Exactamente Llegar al fin de la vida Y decir Por lo menos lo intenté Falló Salió bien Salió mal No importa Pero lo intenté Bueno Muchas gracias chicos No, gracias a todos 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 No, gracias a todos